Hoy recibirás tu merecido Pequeño Iron Man ¿Y misiles? No tengo misiles Ya verás ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¡Huye! No tienes misiles Tira un misil, quiero ver ¡No puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Comías, pasé Eres muy débil No puedes tirar un misil ¡Tíralo! ¡No! ¿Siento misil? Se acabó el juego No puedes tirar un pequeño misil Pero Y no가지 No puedes tirar un poco de inicio ¡Yo глазajo! ¡No a la luz! ¡Siento! ¡No a la luz! ¡Yo Teen Lucas! ¿Quién es ese? ¿La vez? Ya verás. Ven, Hulk. Cobarde. Te alquilé.